Hoy mis cuervitos les contaré una historia que me enviaron las amigas del búnker referente al cerro de Quiagüezclán o cerro de los Netates en Veracruz. Se dice, se cuenta que... Fuimos solo una amiga y yo hace 18 años aproximadamente. Era nuestra cuarta visita e íbamos por fotografías. Habíamos conocido a un guía que nos había recomendado subir por una vereda para llegar más rápido y se veía súper clara y limpia. Total, llegamos casi a mediodía y nos fuimos por la vereda. De repente empezamos a escuchar muchos ruidos de niños, voces y personas que iban como rompiendo ramas. Nos detuvimos y nos volvimos un poco, pues de chismosas y por miedo, para ver quién era. Íbamos solas y al momento de girar para seguir nuestro camino, ya nos había dado miedo, pues esa zona era muy sola. En fin, nos giramos, pero ¿qué creen? Ya no encontramos el camino. Había puro monte y la verdad, yo casi me puse a llorar del miedo y desesperación. Fue una experiencia horrible, mi amiga y yo gritando. Seguíamos escuchando esa risita burlona. El panorama como que cambió. Ya había puro monte y veíamos más oscuro. Imaginarán la desesperación hasta que mi amiga se le prendió el foco y me dijo, nos tenemos que voltear la ropa, son duendes. Y pues rápido nos volteamos la ropa, cerramos los ojos y nos pusimos a rezar. Y les prometo que cuando abrimos los ojos, ahí estaba el camino. Y no me pregunten cómo llegamos a él. La verdad, ahí supe lo que era correr en un maratón. Al llegar el guía nos vio y nos dijo que no subiéramos solas a esa hora y que bajáramos temprano. Hicimos nuestras fotos y jamás volvimos por ahí. Esto fue el Búnker del Cuervo. Hicimos nuestras fotos. ¡Fieles nuestras fotos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete!